Tras la detención de la doctora María Oviedo, este jueves en León, la CPDH visitó las instalaciones de auxilio judicial donde se encuentra detenida. Les permitieron llevarles agua y jugo. Además, anunciaron que interpondrán un recurso de exhibición personal. Dado la insistencia, nos permitieron hablar con un oficial y efectivamente han confirmado que la doctora María Oviedo está en esas cárceles tenebrosas, pero también está en un proceso de investigación. No se le está permitiendo más que solo le pasemos agua y algún jugo, dado que ellos dicen que por seguridad no le están dando, no nos van a permitir alimentación más que ellos, la van a garantizar. Nosotros, el día de hoy, además de esto, se va a proceder a preparar un recurso de exhibición personal. Ya hemos enviado a una funcionaria, a los juzgados, para estar pendientes de cualquier proceso que quieran imputarle. La CPDH agregó que en la detención no hubo ningún tipo de justificación. Enviamos un informe a las instituciones de derechos humanos a nivel internacional. Se presentó informe a la oficina de la alta comisionada, se presentó informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también compartimos informes con nuestros aliados en el Sistema Universal de Derechos Humanos y con organizaciones internacionales que nos apoyen. Oviedo está siendo investigada bajo la Ley 1055. Noticias 12, Darlen Tellez.